Categoría 1 y 2 como si fuera un asunto de seguridad aeroportuaria para evitar la comisión de delitos. Si yo no estoy mal, eso en realidad es un criterio de la FAA, de la Agencia Federal de Avisión de los Estados Unidos, con criterios de la OASI, lo que califica es a las autoridades aeroportuarias y su capacidad de supervisión de las operaciones aéreas, a la Agencia Federal de Avisión Civil de México, lo que le ha cuestionado y por eso la degradación, fue que no tiene el personal suficiente y también no tiene los programas informáticos para hacer realmente el seguimiento. Esas son las cosas que, entre otras, tiene que subsanar México. Entonces, algunos de la industria de la aviación consideran que no le han asesorado de manera correcta y por eso esta confusión en la información y creen que de eso derive que se hayan tomado decisiones no adecuadas para la industria y que ellos cuestionan y creen que podría poner en riesgo el trabajo de 1.4 millones de personas, sobre todo con el asunto del cabotaje. ¿Qué les puede responder? Pues es que está muy complicado o no, muy enredado su planteamiento, siendo tan sencillo. Ellos, todo lo que hagamos, les parece mal, porque todas estas agencias estaban involucradas en la construcción del aeropuerto de Texcoco y nunca han aceptado la decisión que se tomó de construir el aeropuerto Felipe Ángeles. Además, ellos mandaban y mandaban los dueños de las líneas aéreas y lo peor, mandaban el mayo. Tú me dices seguridad, que ellos reducen al tránsito aéreo, pero qué seguridad en tránsito aéreo puede haber cuando llega una orden de que paren todo y que ellos no lo sabían los que trabajaban ahí en el aeropuerto si era de dominio público. Entonces, eso por un lado. Lo otro, te contesto. Dice, es que si se llevan la carga no va a ser suficiente, porque apenas es un porcentaje de operaciones, no representativo. Vamos a que se vayan también otras líneas que tienen que ver con el pasaje, porque el aeropuerto de la Ciudad de México lo saturaron a propósito. Fue parte del truco, de la tranza. No estaba saturado. Hacía falta construir un nuevo aeropuerto. Pero para justificar el que había con urgencia que hacer el aeropuerto de Texcoco, se atrevieron a cerrar el aeropuerto de Toluca, que funcionaba. Entonces, se aturaron del aeropuerto de la Ciudad de México. Es como cuando querían privatizar algo en los tiempos de Salinas y empezaban a decir que el servicio era deficiente y iban preparando a la opinión pública. para luego que la gente dijera sí, claro, qué bueno. Y ya estaba de por medio montado un negocio privado. Son de las estrategias mañosas del régimen de corrupción que imperó durante mucho tiempo. Entonces, ahora resulta que lo que queremos es a ver que no se sature el aeropuerto. Voy a inaugurar a finales de este mes una nueva vía para hacer 40, 45 minutos al nuevo aeropuerto. Una nueva vialidad. Y seguimos construyendo el tren y vamos avanzando. Ya les platiqué lo que me comentó el presidente Biden. Oiga, yo dije que se hiciera lo que usted nos estaba pidiendo. que bajara el avión en el aeropuerto de Filipinas. Pero me llama la atención ¿por qué quería que bajáramos aquí? Ah, le digo, porque le voy a contar sobre una tranza. Y ahí sí la traductora no. Le costó un poco de trabajo. ya le platiqué y lo que querían hacer todos los que están en contra de la transformación a partir de que no bajara el avión del presidente en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya vieron que tienen que cuidar al presidente del servicio secreto saben muy bien tienen radares enfrente hay un cerro es un peligro la torre está chueca no hay ni para tomar un vaso de agua espantan entonces el presidente dijo ah ya entendí y empezó a ver y como los del servicio secreto le dieron la vuelta a todo y es bellísimo el aeropuerto es una gran obra una ciudad con hotel hospitales centros comerciales viviendas todo eso nuevo tres pistas museos además donde la van a agarrar este pero es eso pero tenías otra pregunta otra ah que